Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión vespertina del día 1 de los test de pretemporada 2017 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos ahora en esta ocasión, Lewis Hamilton, el tricampeón británico del equipo Mercedes, ha liderado los test por la tarde con obviamente Sebastián Fetel al acecho y el piloto del equipo Mercedes tomó el revelo de su compañero equipo Valtteri Bottas y se colocó a la cabeza de la tabla de tiempos del día y fue el que más vueltas ha dado porque ha dado 128 vueltas, ha dado el británico de Mercedes y bueno, así quedó la tabla en la sesión vespertina. Hamilton quedó primero, segundo Fetel, tercero Felipe Massa, cuarto Kevin Magnussen, quinto Daniel Richardo, sexto Valtteri Bottas, séptimo Sergio Checo Pérez, octavo Carlos Sainz Jr., noveno Nico Hülkenberg, décimo Fernando Alonso y Marcus Eriksson quedó décimo primero. Y bueno, así quedó más o menos la tabla y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo TF1, adiós que me fuera, chao.